hola muy buenas amigos y amigas de tortoise garden esta vez vamos a hablar de alimentos que no deberíamos darle a nuestra tortuga cuando nos referimos a alimentos también nos referimos a plantas lógicamente lo que hay que tener claro es que no hay que darle los siguientes alimentos bueno como es lógico aunque a veces no normal vale no deberemos ofrecer a nuestra tortuga ni pan ni chocolate arroz legumbres en general vale el típico plato de la comida que nos sobra hoy hoy tenemos magarrones con tomate vamos a darle estos poquitos magarrones con tomate a la tortuga no amigos no no se debe de dar eso no quiere decir que le demos ese plato o ese poco o ese macarrón con tomate a la tortuga y se vaya a morir no quiere decir que le demos un trozo de chocolate a la tortuga y se vaya a morir no quiere decir que le demos un poquito de arroz a la tortuga y se vaya a morir no pero a la larga así que con a la larga tendremos consecuencias negativas vale no quiere decir que porque como un trocito de algo se vaya a morir no pero sabemos que hay algunas cosas que no deben de comer acordaros son omnívoras vale comen de vegetales algunas otras omnívoras pero cuando se refieren a no se refieren a que le demos el bistec de ternera que tenemos en la nevera vale se refiere que le podemos dar pollo hervido lombrices grillos tenebrios zozova en infinidad babosas grillos larvas etc vale pero no darle chocolate pan arroz legumbres en general bueno esto creo que es una cosa que todos deberíamos de saber ahora pasamos a las siguientes plantas que son súper tóxicas vale empezamos con la planta número uno tan número uno en la adelfa la adelfa es una planta muy tóxica sobre todo el líquido este cuando partimos la adelfa que sale como un líquido blanco pues el líquido es tóxico vale a la larga y a la corta nuestra amiga la tortuga si comiera baladre en una semana casi le doy a esta tortuga no 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 te vayas no te vayas no te voy a dar bala a veces tranquila adelfa adelfa no te voy a dar tranquila tranquila vale la planta número 2 belladona justamente hablando de plantas o árboles o arbustos la planta belladona es neurotóxica consumida en exceso puede dar tajicardias atentos amigos y amigas hemos hablado del baladre adelfa belladona y vamos a la planta número 3 la cola de caballo si amigos y amigas la cola de caballo que no la tomamos en infusión para que ir al bar para diurético no la cola de caballo cuando estamos a régimen o queremos perder unos kilitos hay veces que hemos utilizado la cola de caballo como en plan diurético pues para nuestra amiga la tortuga es mala es como si consumiera látex vale seguimos siguiente planta planta número 4 la poinsentia poinsentia a mí me recuerda un poco a la planta de típica estas de navidad de pascua vale puede ser que sea esa planta no darle esa planta la típica planta de pascua vale o esta planta como hemos dicho el nombre pondremos otro nombre que tenga aquí abajo si es que tiene otro nombre porque el nombrecito se las trae poinsentia vale esta sería la planta número 1 2 3 4 4 vamos a la planta número 5 el narciso si amigos y amigas el narciso súper bonito súper bello pero para nuestra amiga la tortuga no es válido vale narciso malo el bulbo sobre todo el bulbo del narciso es muy tóxico vale pasemos a la planta número 6 el jazmín que bien huele jazmín verdad huele súper bien el jazmín pero para nuestra amiga la tortuga también es tóxica vale acordaros no quiere decir porque un día coma un poquito de jazmín se vaya a morir pero jazmín de diario o jazmín muy continuamente o narciso o poinsentia o cola de caballo belladona sí que puede ser más letal vale a adelfa baladre vale esa planta tener cuidado mejor que no la consuman ni siquiera una vez nos hemos que nos hemos quedado por el narciso que era la planta número 6 y plan plantamos y va a decir pasamos a la planta número o árbol número 7 el tulipán el tulipán sí señores no el tulipán es una flor preciosa vale pero a nuestra amiga la tortuga no le viene bien así que el tulipán el tulipán fuera pasamos a otra planta a la planta número 8 el laurel sí sí el laurel ya sabemos por este canal que lo hemos repetido varias veces el laurel también es tóxico lo que hablamos no quiere decir porque se coma una hojita de laurel le vaya a pasar algo igual que se come un poquito de pan o se come una una cucharada de fideos pero no hay que darle ni fideos ni laurel ni pan ni tulipán ni nada de nada solo lo que la dieta de la tortuga estrictamente sea vale podemos repetir y vamos a repetir planta por planta tóxica 1 alfa 2 belladona 3 cola de caballo 4 poincentia 5 narciso 6 jazmín 7 tulipán 8 laurel 8 plantas súper tóxicas acordaros belladona es hasta neurotóxica podría producirle taquicardias vale hemos nombrado 8 plantas y ahora vamos a hablar de otras plantas vegetales verduras hortalizas que también no es que sean tóxicas pero es mejor no darles en exceso o darles una vez al mes si eres seguidor de este canal como muy bien sabrás las hojas de la col las hojas del brócoli no el brócoli el brócoli no se le da ni hervido ni nada no mejor no dárselo es que mi tortuga se lo come vale se lo coma pero que no se lo coma todos los días ni una vez a la semana ya que le provocaremos gases vale gases el cual nuestra amiga la tortuga al ir al estreñimiento a ser propensa al estreñimiento le haremos mal daño así que mejor una vez cada dos semanas o una vez al mes las hojas de la col y las hojas del brócoli vale? y luego esos alimentos no que sean tóxicos los que estamos hablando ahora los 8 que hemos hablado antes eran los malos los de ahora son los que hay que darles ocasional vale? como puede ser la acelga perejil calé y espinacas porque amigos y amigas por el ácido osálico muy bien veo que habéis hecho los deberes y me habéis seguido durante algunos vídeos y sabéis que las espinacas las acelgas el calé y el perejil contienen ácido osálico no hay que darle a la tortuga bueno si se le puede dar pero esporádicamente de hecho tú ofrécele perejil a la tortuga y dice que para tu tía no se lo suele comer le das acelgas y no se las suele comer a no ser que sean en brotes tiernos vale? pero otra vez en lo que hablamos brotes tiernos a nuestra amiga la tortuga no le convienen vale? porque están más llenos de proteínas que fibras y la tortuga luego necesita son fibra calcio y vitaminas vale? no proteínas depende de qué tortuga estemos hablando pero los brotes sean de lo que sea brote de escarola brote de lo que sea no son aconsejables tampoco vale? no son mortales pero no son aconsejables así que en este capítulo amigos y amigas hemos aprendido que no hay que darle adelfa, baladre, belladona, cola de caballo, poinsentia, narciso, jazmín, tulipán y laurel esas 8 plantas si las tenemos plantadas en nuestro terreno, parcela, fuera, las queremos fuera, esas plantas fuera, vale? luego las hojas de la col, las hojas del brócoli una vez al mes, una vez cada dos semanas y espinacas y espinacas, acelgas, calé y perejil aunque estén repletas de calcio repito porque si las espinacas están repletas de calcio como contienen ácido osálico restan ese calcio y el calcio que tenga la tortuga así que mejor no dárselas o dárselas una vez cada dos semanas o una vez al mes bueno amigos y amigas nos despedimos hasta la próxima